Ya Hola, qué tal amigos todos, soy Flora Margo El día de hoy estamos en Oaxaca básicamente Estamos en Oaxaca Y a continuación les voy a tocar un set de tangos Vamos a hacer un set de tangos Y vamos a tocarles otras interpretaciones A ver Y a continuación Y a continuación Y a continuación Fumar Es un placer Genial Y a continuación 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 Amor Y a continuación 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 Facundo Cabral Y a continuación 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 Esta residencia es un verdadero paraíso Tienen un jardín, tienen aguacates, tienen tomatitos, tienen piedras y tienen valentín Tienen un perro increíble Ellos me están haciendo el favor de darme asilo Y además a todos los artistas del mundo les dan asilo aquí para que puedan crear Para que puedan crear sus obras No olviden, agrado, darle like a la página Y sobre todo cuando vengan a Oaxaca, hospérense aquí Es que ustedes no me hacen caso Agrado ¿Por qué? Porque agrado apoya artistas independientes Que quieren venirse de otras partes del mundo Apenas va a estar un artista de Londres ¡Valentín! Bueno, no está Valentín, no nos vamos a hacer líos con Valentín Ahorita no quiere verlos ni a nadie Y vamos a terminar con esta canción Con mi querida compañera Geo Meneses Vamos a terminar esta canción Con esto voy a terminar un pedacito Gracias por compartir estos videos Gracias a ustedes Este mensaje está llegando Es un despertar a la vida Despertar a la vida ¡Fluir! Les voy a cantar esta canción que compuse Para todos ustedes Se las dedico a todas las mamás A todas las mujeres Y a todos los que creen Que si no es mágico, es trágico Con ustedes, magia Con Valentín Ven, Valentín, por favor Vengo, Valentín, Flor ¡Valentín! Él los va a estar recibiendo cuando vengan Te amo Sí Muy bien, Geo Para todos ustedes Magia Tú eres magia Mi luz, mi paz, el sol Libertad Magia Tú eres magia Alfilidad Alfilidad El universo Cuando te siento Cerca de mí Yo siento magia Yo siento magia Vuelvo a vivir Y si te pierdo Y no regresas Algo muy dentro Algo muy dentro Quiero morir Tú eres magia Magia Alfilidad 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 Alfilidad